Hola, bienvenidos. Bueno, acá voy a subir otro trabajo de filosofía y en este caso la relación de la filosofía y las ciencias. Bueno, lo que voy a basarme en este post del blog de filosofía que tengo, como ven aquí, esta relación de las ciencias y la filosofía. A ver, esperen un segundito, que voy a ver, voy a abrir esto. Bueno, como verán, está acá. A ver, voy a aumentar un poco. Disculpen que esto sería. Uh, no estoy muy práctico. Relación, de las ciencias y la filosofía. Bueno, lo que van a ver, van a encontrar aquí, son dos videos dentro de este blog. Una que es una entrevista a Mario Bunge, un doctor en filosofía y en física argentino que se radicó en Canadá, reconocido mundialmente. Falleció el año pasado, o este año, no recuerdo bien. Bueno, no es importante la fecha. Y otro sería este que está aquí. La ciencia y la filosofía es este video. El segundo este lo hice yo, como era, en base al texto de lo que está aquí en el post. Este, ¿no? O sea que todo lo que hace es una diferencia a la filosofía y la ciencia, tanto en cuanto al objeto de estudio como al método. Entonces, yo lo que les pediría a ustedes es que hagan un cuadro sinóptico o un esquema comparativo, algo así en la carpeta, de las diferencias entre las ciencias particulares y la filosofía, ¿no? Y también qué tiene de... qué tiene de parecido y qué tiene de diferente, ¿no? Ese sería el trabajo que consistiría aquí en este trabajo práctico número 5. Bueno, con esto terminamos el video. A ver si hay alguna cosa que tengo que... Aquí están. Primero, en cuanto a los objetos. Objeto material, objeto formal, tanto de la ciencia como de la filosofía, ¿no? Y en cuanto a los métodos. Y en cuanto a sus fines. De esto, de esto me faltaba, ¿no? En cuanto a sus fines. Bien, entonces... Bueno, vamos a finalizar esto.